Hay algo que me llamó la atención, ¿te molesta si en lugar de hablar puntualmente de Venezuela hacemos un repaso por América, por toda América? No, para nada, muy muy bueno porque hay un dato muy importante, bien, hay un dato que es muy importante y vamos un momento a decir algo, a recalcar algo que hemos dicho en anteriores oportunidades. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo un mapa negro, mejor dicho un mapa rojo en América Latina, ¿no? Estamos viendo la situación venezolana, vemos la situación argentina, vemos la situación chilena, la de Perú, la próxima situación colombiana, esta guindita que es el asunto Honduras, entonces tenemos a López Obrador en México. Entonces todo el subcontinente se ve en esta mancha roja impresionante, ¿no? Y en Chile, que cuentan con su proceso constituyente, que está haciendo sus ejercicios de gobierno, esperando la llegada de Boric para que se convierta en ese alicate que va a terminar de poner a Chile contra la pared. Entonces, tenemos un punto que es bien importante resaltar para que la gente entienda, sobre todo, y perdona, venir aquí a Venezuela, para los defensores del librito ridículo aquí en Venezuela. Tú sabes que la gran mayoría de los defensores del librito ridículo lo hacen dentro del marco del clientelismo, ¿no? Y son todos estos candidatos gobernadores y alcaldes. Entonces, la constituyente chilena pretende hacer lo que se hizo aquí, volar la bicameralidad. Ya de una vez ellos aprobaron que en su próxima constitución no va a existir dos cámaras. Eso, por supuesto, rompe con la idea de un Estado federal y con el impulso desde cada una de las regiones y su paridad ante la representación en un parlamento. Entonces, tomando todo, la revolución en una sola, hasta las partes del librito ridículo más nocivas se copian tal cual, vemos cómo en Chile está esta realidad. Entonces, basándonos en Chile mismo y dejando a Chile ya con Boric ejerciendo gobierno, este Boric que el guiado aplaude y con el que se siente muy identificado, que en México también lo aplauden y lo colocan como un gran nuevo referente de progresismo. Este Boric que va a destrozar Chile, el tiempo que lo dejen destrozar Chile, se va a encontrar con la realidad chilena y, sobre todo, no en encontrarse con la realidad chilena. Chile va a tener que encontrarse con una realidad que es muy difícil que puedan manejar. ¿En qué consiste la realidad que va a vivir Chile? Para colocar esto como primer paso del paseo por Latinoamérica. Chile va a vivir su proceso neocomunista y por eso es que es bien importante resaltar lo del proceso neocomunista, para que la gente, si bien el proceso va a ser tan o más dañino como el de Allende, no se va a poder comparar en punto a punto. ¿Por qué? Porque el esquema neocomunista precisamente está allí, en esta forma que tiene el neocomunismo de colocar las cosas mejor que antes, corrigiendo los errores. Allende, durante su gobierno, de una vez fue a destruir a la población. Fue a destruir a la población, destruir a la población y por eso, a los dos años, ya tenían a la gente haciendo colas inmensas, ya la gente estaba desesperada, pero Allende no había logrado ni envilecer la estructura política por completo y no había logrado tomar la Fuerza Armada. Chile vivió la oportunidad que su Congreso, en una reunión, de manera clara, abierta, le dijese a su Tribunal Supremo que había que deponer el gobierno de Allende. Esa declaración se llama Gran Acuerdo Nacional. Entonces, esa declaración va dirigida al Tribunal Supremo y dejándole claro a la Tribunal Supremo de que le diga a la Fuerza Armada que haga algo, porque esa locura había que parar. Pero ya llevaba a eso Allende, dos años y medio, destruyendo Chile directamente a la población. El neocomunismo trabaja distinto. Para mí es evidente que Boric lo primero que tiene que hacer, y lo hace también haciendo un símil de una operación venezolana, es destruir a la Fuerza Armada. ¿Qué hace? Coloca como ministro de la Defensa a una nieta de Salvador Allende. Entonces, eso va a generar de inmediato dentro de la Fuerza Armada una molestia increíble. Lastimosamente, seguramente, pasará lo mismo que sucedió aquí en el momento, que las personas empezaron a tomar su baja. Le ofrecían bajas y se iban, se iban a abandonar la institución porque sabían que lo que venía era muy, muy malo. Aquí, Chávez lo hizo colocando al comunista José Vicente Arrangel como ministro de la Defensa. Y eso fue un torpeo directo a toda la institucionalidad militar, generando esa decisión que se puede ver en Chile en el momento en que la nieta de Allende asuma al ministerio de la Defensa. ¿Qué va logrando allí Boric y el proceso revolucionario? Evitar lo que sería lógico, que es un proceso de fuerza que lo saque del poder. El asunto es los tiempos y es en donde se altera toda la idea de poder generar algún tipo de respuesta en Chile, que detenga el proceso revolucionario que se instaura. ¿Por qué? Porque cuando llega un presidente al poder, viene hacia un periodo de luna de miel. Si el luna de miel, yo le calculo, el luna de miel de Boric, puede llegar a los 12 meses completos. Entonces, en ese proceso de luna de miel, con un aparato mediático dominado por la izquierda, con un aparato político disminuido, realmente disminuido, de forma contraria, y con miedo a enfrentarse de manera clara, ideológicamente, como antagónico a lo que está sucediendo, Boric va a poder contar con ese año para comenzar con todo el proceso de desmantelamiento institucional de la nación. ¿Qué pasa si no lo logra? Si no lo logra, viene la vuelta. Si no lo logra, viene el efecto de lo que suena totalmente loco imposible, que es un golpe de Estado. ¿Qué pasa si eso sucede? Y ahí vamos a hacer el resto de la pregunta. ¿Qué pasa si eso sucede y en Perú sigue sombrero luminoso haciendo desastre? Perú, que viene con una serie de antecedentes de presidentes presos por corrupción, otro que se suicidó. ¿Qué pasa en ese momento? Se va a sentir un eco. Comienza una cadena de piezas de dominó a caerse. ¿Qué sucede en Venezuela para ese momento? Hay algo con que responder. Existe la posibilidad real de aprovechar esa oportunidad. Porque de no suceder algo en Venezuela, sucediendo algo de ese tipo en esos países, el proceso en Venezuela se va a poner mucho más delicado todavía. Porque aquellos países van a estar muy conscientes de el cáncer que significa Venezuela. Y van a buscar la manera de ponerlo a fin. Todo esto es una teoría que se enmarca en algo que vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. Es esa nueva forma de entenderse entre gobernantes y gobernados. Que nace, que no es nueva, simplemente va a ser un nuevo periodo de esquemas dictatoriales. Que nace de ponerle orden a la irresponsabilidad de la ciudadanía de cada uno de los países. Venezuela se ha sido increíblemente irresponsable no solo de haber llevado a Chavismo al poder, sino de haber acompañado a una estructura opositora que miente de manera descarada. En esos países lo mismo va a suceder si no toman acciones de fuerza. Entonces, la realidad de lo que va a vivir Chile, de lo que puede vivir el continente, y ahí podemos colocar estas dos luchas raujas intermitentes en Chile y en Perú, es una cosa que se va a decantar a más tardar un año. Y ahí sabremos si el continente, si Latinoamérica es ese referente que nos dio Juan Pablo II de ser el continente de la esperanza, o simplemente estará perdida igual que el resto de Occidente. Y la realidad de lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, frente a este avance comunista, frente al hecho de una Colombia eventualmente perdida, y que nada más vaya a quedar Brasil como eje, de mantenerse esto avanzado, consolidado, de no ocurrir este tipo de fenómenos que vengo describiendo, es un futuro bastante, bastante complicado para nuestro país. De ocurrir estos fenómenos que pueden verse como realmente espantosos, un retroceso en el marco de la democracia, es el afansar los procesos de la soberanía. Soberanía como punto clave para que puedan suceder estos eventos. Porque más allá del hecho de la capacidad del gobierno de Boric para destrozar, más allá del hecho del gobierno de Sombrero Luminoso que vaya a acabar con Perú, está la vocación de ambos por ir en contra de la soberanía de su país, utilizando como eje a Bolivia. Sombrero Luminoso dijo esta semana que es una muy buena idea someter al referéndum el entregarle parte de la guerra peruana para que Bolivia tenga mar. Boric no lo dijo en campaña, pero sí lo dijo más de una vez, siendo diputado y siendo el hombre público que era en ese entonces, también habló sobre la salida del mar de Bolivia y la realidad con buen gusto. Cada una de esas cosas, las posiciones tanto de Sombrero Luminoso como de Boric, hoy significarían traición a la patria, ir en contra de la soberanía de cada uno de sus países. ¿Cómo lo van a tomar sus fuerzas armadas? ¿Cómo lo van a manejar la población? La población va a validarlo, la población va a hacer un llamado a la estructura política en primera parte, va a confiar en una estructura política que, si es como la venezolana, será increíblemente traidora, va decididamente a buscar la salida en lo único que detiene un proceso revolucionario, que es un hecho de fuerza. Entonces, Latinoamérica se ve un problema realmente complicado que hoy está claramente demuestrado. Gracias.